Esta reunión de la alcaldesa con los vecinos, entiendo que es una reunión que se enmarca dentro del propio convenio, es decir, el ayuntamiento es corresponsable con la Junta de Castilla y León de estas obras que desgraciadamente han sufrido todas las vicisitudes que se podían sufrir y sigue sufriendo y entiendo que va a informar ella a los vecinos de primera mano. Clara Luquero conoce perfectamente toda la información, la ha tenido desde el primer momento y además está en permanente contacto con la Consejería de Educación, de manera que entiendo que este papel de informar a los vecinos entra dentro del papel que una administración leal con otra, y aquí somos dos las administraciones que estamos tratando de sacar adelante un proyecto, tiene que hacer. Veremos cuál es el resultado de esta información y si es suficiente y si los vecinos entienden bien qué es lo que ha pasado. Tanto la alcaldesa, con la que yo naturalmente también he hablado, como yo, como todos los que están interviniendo en este asunto, saben que todo se ha hecho conforme a lo que la norma que nos regula a todos y que tenemos que acatar, que es la que regula los contratos públicos, obliga. Y en ese sentido no se ha hecho ninguna gestión que pudiera haber provocado lo que estamos sufriendo. Lo que estamos sufriendo viene provocado porque una primera empresa quiebra y cierra, una segunda empresa quiebra y cierra y una tercera empresa no se engaña y además ahora está alegando a la suspensión del contrato. Y todo esto tiene un trámite administrativo obligado. Si el ayuntamiento decidiera ahora hacerse cargo de la gestión tal como está, haría exactamente lo mismo que vamos a hacer nosotros, exactamente lo mismo, no puede hacer ninguna otra cosa, y añadiría uno o dos meses de tiempo, en el mejor de los casos, al problema, que es el tiempo de denunciar el convenio, de realizar un nuevo convenio. Por tanto, me parece que como efectismo puede resultar vistoso, pero es completamente inútil y además contraproducente. No es muy optimista. En el mejor de los casos, hablaríamos de terminar este curso sin el pabellón y comenzar el curso 2015-2016 con el pabellón. Pero si las cosas se complican, y hay muchos puntos en que la empresa puede complicarlos, recurriendo, llevando a los tribunales, porque tiene ese derecho, aunque lo haga torticera y maliciosamente, nos podríamos ir a 2016. Ahora mismo dar una fecha es inútil, pero sí garantizar que se está haciendo todo lo que se debe hacer con la máxima diligencia y que cualquier obstáculo que aparezca lo salvaremos.